La noche del domingo anterior, un juez federal finalmente decretó la vinculación a proceso en contra de los 164 presuntos integrantes de Pueblos Unidos, quienes fueron detenidos en un fuerte operativo coordinado en la población de Tiamba, municipio de Uruapan. Luego de que el pasado miércoles la defensa solicitara la duplicidad en término en la audiencia inicial este día y tras casi 12 horas, el juzgador determinó que existen elementos suficientes para vincular a proceso a los indiciados por los delitos de índole federal, imponiendo como medida cautelar prisión preventiva. Los imputados se enfrentan cargos por el delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos en la modalidad de portación y posesión de arma, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con las agravantes de acopio y posesión de dos o más armas de fuego. Cabe recordar que el miércoles anterior, tres personas menores de edad que también fueron detenidas durante el citado operativo. De igual forma, fueron vinculados a procesos, sumando un total de 167. Como resultado de la acción operativa encabezada por la Guardia Nacional, en coordinación con Sedena y la Guardia Civil, fueron incautadas 233 armas de fuego, 19.560 cartuchos útiles, 767 cargadores, 25 vehículos, dos granadas de fragmentación y dos aditamentos lanzagranadas. Los detenidos hasta el momento permanecen recluidos en el centro penitenciario licenciado David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, en el municipio de Charo, por lo que se espera que en las próximas horas y en caso de ser necesario, se realizará su traslado a diversos Ceresos, donde continuarán con su proceso. Informo Par 113, Luzma Cervantes.